Centro en tiros libres Pues bienvenidos, para centrar en tiros libres tenemos que colocar la pelota ligeramente adelante de los defensas ahí abajito del corazón del área no más de dos barras de fuerza, si acaso una y media es lo que yo recomiendo y mandamos nuestro centro para que llegue claro nuestro delantero a rematar esta es una técnica muy buena especialmente si tienes a un delantero grande y fuerte adentro del área para rematar esos cabezazos por favor inténtenlo, díganme que les pareció este tip yo soy Cerecero y recuérdenlo, metiendo goles en el corazón del área ¡Viva la vida!